Ante los diferentes hechos de violencia que se han registrado los últimos meses en la zona rural del Catatumbo, correspondiente a una disputa por comandar el territorio de la zona rural de la localidad, las autoridades tratan de esclarecer los sucesos ocurridos. De acuerdo a la investigación que se arroja en este momento, estamos esclareciendo el hecho, teniendo en cuenta que en el municipio de San Calixto se viene presentando enfrentamiento entre grupos al margen de la ley, donde al parecer grupos del ELN, EPL y GAOR se encuentran en disputa por la parte territorial, en este momento es proceso de investigación por parte de las unidades judiciales y de la Policía Nacional para poder esclarecer estos hechos. La Policía Nacional manifestó que según fuentes de información en la zona rural del Catatumbo, continúa la supuesta disputa entre los grupos al margen de la ley que habitan en la zona. De acuerdo a las fuentes de información humana que allegan información, se manifiesta que se sigue disputando la parte territorial. De igual manera, han aparecido algunos panfletos, en los cuales estamos verificando que sea auténtico por parte de estos grupos, donde se pide que haya una conciliación entre ellos, teniendo en cuenta las disputas que se vienen presentando en la parte territorial del Catatumbo. De esta manera se pretende esclarecer cuáles son las principales situaciones que siguen generando hechos de violencia en la región, y si todavía se mantiene la supuesta disputa territorial entre los grupos subversivos que habitan en la zona.